Nos enlazamos de inmediato con la señal que nos llega a esta hora en vivo desde Caracas, donde la mesa de la Unidad Democrática ofrece una conferencia de prensa, hace un balance sobre esa jornada de manifestaciones que ha tenido lugar el día de hoy en todo el país. Escuchemos. Y que lo que ocurrió en el municipio de Libertador, tienen que darle una señal y entender que son minorías. Hoy está claro que son minorías y que no pueden aferrarse al poder y creer que seis cuadras de la ciudad de Caracas es el país. No es así. Y hoy estuvo demostrado totalmente en cada una de esas movilizaciones en Caracas, a pesar de la represión, del exagerado abuso de la fuerza y de la Guardia Nacional. Un pueblo que se resistió, que hoy todavía en el paraíso está resistiendo. Que el gobierno tiene colectivos armados y que la fuerza armada debe tener un control. Oye, todavía a esta hora esta declaración, en el paraíso, hay gente protestando y hay colectivos que quieren acabar con esa protesta. Los venezolanos tenemos derecho a manifestar. Y hoy estamos insistiendo que se devuelva al hilo constitucional y que podamos ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto. Pero esta jornada del gran pueblo de Venezuela, esta gran jornada, que en cualquier país, como lo decía Freddy, en cualquier país es una jornada normal. En el momento y hacer su exigencia, pero no en este país, es una cosa anormal. Es toda una proeza poder llegar a una institución pública. Es toda una proeza poder ejercer el derecho a la manifestación. Y que lamentablemente tenemos saldo. Tenemos un saldo lamentable de dos personas que han fallecido hasta ahora y que esperamos que no sean más. Ejercer el derecho que fueron asesinados vilmente. Y que, ¿por qué venezolanos tienen que morir por ejercer un derecho a la protesta? ¿Por qué hay venezolanos que tienen que morir en las calles? Porque hay un Estado que no respeta el hilo constitucional, no respeta la constitución, no respeta ambios. Que hasta el momento tenemos... Nos informaba antes de entrar aquí... ...de las ONG de derechos humanos, que aparentemente en los últimos momentos ha habido razias y han detenido a más personas. ¿Por qué detener personas que están ejerciendo un derecho a la protesta? Que hay más de 143 heridos de perdigones, de impactos de bombas lacrimógenas, de contusiones. Ojo, y hay muchas personas que resultaron heridas, pero que entraron a centros de salud porque tuvieron alguna herida de perdigón o de bombas o contusiones. ¿Por qué tenemos que estar? ¿Por qué hay que tener? ¿Por qué hay que... ¿Por qué debe haber? ¿Por qué hay heridos? ¿Por qué no uno puede ejercer el derecho a la protesta libremente? Lo que ha pasado con Gandica, nuestro hermano Gandica, hermano de Lucho, de muchos años, que es el secretario, además, secretario general de Primera Justicia en el Tachir, es el secretario ejecutivo de la mesa en el Tachir. ¿Por qué lo detiene? ¿Por qué le quieren sembrar una cosa? ¿Por qué le quieren inventar un cuento? ¿O por qué ataca? Hoy tiene Maduro atacando a los diputados de la unidad, mi compañero de Circuito, además, Richard Blanco, ¿por qué lo ataca e inventa ese cuento que estamos conspirando? Aquí no se nos estamos conspirando, aquí estamos cada uno de nosotros dando nuestras caras.